Tú que eres, hay amores que te hacen daño, amor es verdadero Hay amor por amor, hay amor por dinero Hay amor, pero tu amor, que traicionero Traicionero, miraba yo, esta traicionero Traicionero, miraba yo, esta traicionero Tienes tu, pidiándome perdón, señor Que mal, tú me saliste a mí, tú me saliste falsa Sé que tú eres chiquitica, tú eres de bajesa Cuando yo te recogí en la calle, tú andabas de casa Me quitaste jate el pasaporte, la verdad, mi chula, tú te pasas Por eso tardé, huyé, por la que va de la que confuyé Con el balcón de pedí, a lo que no sirve yo he entendido A lo que no sirve se bota, se bota A lo que no sirve se estupa, se explota Callame esa boca Traicionero, tú te vienes mal con una roncota Y yo pensaba que era fina y era cuna de moto Me rompiste el corazón Todo suma y repite como la dura hora Se acabó el viernes y empezó el dolor Traicionero, miraba yo, esa traición Yo pensaba que era la hora, fría de todo, pidiándome perdón Como tú te partes, mami, tú te partes En una fila de parte Pa' te engañaré su muerte ¡Oh! ¡No pida barles! ¡No pida barles! ¡No pida barles! ¡Huy bien! ¡Por lo que barles! ¡Aquí me destruye con esto! ¡Banle! ¡Huy bien! ¡No pida barles! ¡No pida barles! ¡Oh! ¡Oye, ese niño me va a joder! ¡No pida barles! ¡No pida barles! ¡Pacho, comparte y es chulo! ¡Saludos de la bandera!